Que fácil fue decir adiós, decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida, mentira ¿Qué pasó? Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste con mi vida Que ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Que tonto me engañaste a sangre Que fácil, acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste con mi vida Y te lavas las manos con disculpas Diciendo que fallé, que yo me equivoqué Con mentiras no, las mentiras duelen El amor se va, el amor se muere Con mentiras no, porque te hacen daño Con mentiras no, porque yo te amo Ya no quiero amarte más Duele más Cuando se quiere de veras Duele mucho más Cuando uno todo lo entrega Duele Con mentiras siempre Duele Duele más Si uno tiene sentimientos Duele mucho más Si te hacen daño por dentro Duele Tú no sabes cuánto Duele Duele más Cuando, cuando uno está enamorado Duele mucho más Cuando uno está ilusionado Duele Lo que tú me hiciste Duele Duele más Tú destrozaste mi vida Duele mucho más Todo esto fue una mentira Duele No me mientas que me duele 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!